Hoy en el marco de la atención a los programas sociales que el presidente Nicolás Maduro viene adelantando, se están incorporando 657 nuevos pensionados, abuelos y abuelas, adultos mayores, que son beneficiados por la gran misión Hogares de mi Patria. Esto está en el marco de la meta que el compañero presidente se ha fijado de llegar a los 3 millones de pensionados y pensionadas en todo el país y saldar esa deuda histórica que con nuestros abuelos se había tenido y que la revolución bolivariana ha venido incorporando. De esta manera, en portuguesa, ya la cifra se incrementa mucho más de los pensionados que ya está cercana a la cifra de los 10.000 abuelos y abuelas pensionados y seguimos nosotros en las distintas cuotas que nos van a ir asignando, incorporando a nuestros abuelitos y abuelitas en todo el estado. Quisimos hacer este acto acá una vez que PAE es uno de los municipios en donde hay mayor cantidad de abuelos y abuelas beneficiados, PAE y Araure, seguido de Guanare, que son los tres centros de mayor población. Sin embargo, pues estamos abarcando los 14 municipios en esta oportunidad. ¿Cuál es el tono?